hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora como se acerca como ya estamos a un día de navidad ahora le estoy trayendo uno de mi marca favorita así es me refiero a la famosa marca del caballino rampante ferrari y y es por eso que elegí mi marca favorita mi marca de autos de lujo favorita como para celebrar como en todos los años para celebrar con vídeos la navidad en youtube y ahora le estoy trayendo uno que es de la promoción que actualmente está en circulación aquí en chile que es de los ferraria lego ferrari con lego que partió recordemos en octubre de este año y va a terminar a fines de febrero del año que viene y esta vez se trata de el ferrari 512 s versión lego shelby power y bueno qué les puedo decir sobre este modelo bueno aquí pueden verlo muy bonito recordemos que el modelo ferrari 512 fue creado por la marca ferrari para competir en el mundial de resistencia entre los años 1970 y 1971 por ejemplo estas versiones de color amarilla este auto de color amarillo como ustedes pueden ver podemos ver que esto no es un sticker pero es un detalle adicional que es el el parabrisas podemos ver que este sí que es un sticker este se supone que es el motor esto de acá podemos ver que tiene un número 12 un número 12 ahí en el capó podemos ver que en la punta del capó tiene un radiador tiene un radiador tiene unos logos de shell y el logo y por supuesto el famoso logo del cabalino rampante ferrari y por ejemplo aquí en el lateral aquí hay aquí hay otro número 12 en este otro lado otro número 12 a ver si lo captas y otro número 12 hay otro número 12 más en la parte trasera y hay 12 logos de de shell en la de los alerones podemos ver que sus luces son transparentes eso se supone que son unos tomas de aire esos dos que están ahí que son también son stickers además podemos ver que este modelo claramente es a fricción una vez más y listo ahí lo es el movimiento a fricción que tiene este vehículo y muy lindo me encanta demasiado y bueno y bueno decirles además qué recomiendo 100% esta promoción y todos los vehículos de la promoción tanto los los cuatro ferraris como los mismos dos el set de de lego de ferrari que son el que son la estación de servicio el de que está en la que está la pista de fiorano que la voy a revisar después de las fiestas ese también me gusta ese también lo tengo yo también tengo el ferrari fórmula 1 el f138 que ya lo revisé y tengo también el f12 berlineta que es el último que compré y me gustaría tenerlos todos de hecho quiero comprar si es posible el 250 gt o y el podio y meta d d de ferrari chel ese también quiero comprarlo algún día y de hecho después de la de la de las fiestas de navidad y año nuevo voy a comprar voy a con voy a revisar la estación de servicio chel en la pista de ferrari fiorano y el ferrari f12 berlineta mi última adquisición y si tengo dinero voy a comprar el 250 gt o y la meta y podio si es posible así que yo ya les dije le reitero 100% recomendable la la promoción esta de chel y de chel con auto ferrari el ego así que cómprenla antes del del 28 de febrero que es el día en que termina oficialmente esta promoción y recomiendo tanto los modelos como la misma promoción y además recomendable no solamente para los fanáticos del ego también para los fanáticos de los autos y para los fanáticos por supuesto como yo de la marca ferrari y bueno con esto cierro este vídeo acuérdense de cuando lo vean de pinchar en me gusta de poner comentarios y suscribirse a mi canal y bueno con esto les deseo feliz navidad a todos mis amigos de youtube nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós chau así que felín navidad para todos chau y Gracias.